¡Solución! 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 Hasta los exteriores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, llegó un grupo de pobladores de la Organización Santa Alejandrina para exigir al titular regional de esta entidad tomar cartas en el asunto debido a que una constructora en coordinación supuestamente con un malo funcionario han realizado varios trámites a fin de despojarlos de los predios donde por más de 10 años han vivido. Una constructora ficticia se apoderada de nuestros terrenos de la Organización Santa Alejandrina. Imagínese usted hasta dónde ha llegado la corrupción. En el 2011 se registra y ahora ha hipotecado los terrenos y hay construcciones que tienen, señor, 20 años, 15 años. Miren la familia, miren los niños, que con tanto esfuerzo, o sea, los terrenos, la constructora se apoderó de los terrenos y los ha hipotecado. Serían aproximadamente 200 las familias que se encuentran en riesgo de ser desalojadas por este tipo de irregularidades. Los afectados en esta situación señalaron además que tienen toda la documentación que los acredita como propietarios de los más de 50 hectáreas que ocupa este terreno y que llegarán hasta la ciudad de Lima a fin de denunciar este atropello. Ustedes pueden visitarnos a nuestra urbanización que hay casas construidas desde 1996 y cómo es que esta empresa de la noche a la mañana quiere ser propietaria de una área que no les corresponde. ¿Y cuenta con el aval del registro público? Y cuenta porque ya está registrada y cuando nosotros queremos tomar posesión de nuestra propiedad, de nuestro terreno para construirlo, ellos se acercan con personas de mal vivida. Aseguran que durante los años que han venido habitando este lugar han pagado por los servicios básicos como luz, agua, entre otros. Agregaron que han cancelado sus servicios a la comuna chiclayana porque son una organización formal. Por ello no entienden cómo es que ahora los pretende despojar de sus viviendas que con mucho esfuerzo han logrado construir. Que aquí en registros públicos nos vienen a querer votar de nuestra casa, señor, que pagamos luz y agua en el consejo. Santa la Candida queda en las brisas. Ahí estamos nosotros, todos hemos comprado nuestro terreno. Claro, claro, el señor, sí, por eso estamos pidiendo al señor Lazo, porque él ha hecho eso. Este es el señor Lazo y nosotros estamos acá pidiéndole a él que no quiebre la mano. Estas personas aseguraron que de no obtener respuestas favorables tomarán medidas más radicales como encadenarse en las afueras de esta entidad y evitar a toda costa que los desalojen de la mencionada urbanización. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!